Quiero, quiero predicar esta mañana y quiero hacer una consejería multitudinaria, ¿cuántos quieren que Dios le hable? ¿Cuántos dicen? Yo necesito una consejería, ¿qué es una consejería? Cuando usted viene y habla con el pastor y usted le cuenta los problemas, el pastor le da una respuesta y el pastor después ora por usted, ¿verdad? Eso es una consejería que literalmente es Dios supliendo una necesidad, hablándonos, dándonos la respuesta. Entonces ¿Qué importante son? Ya estamos en Jude Version, lo dije en inglés, Version. Todavía no entiendo esa cuestión, pero bueno, trate de meterme, pero no. ¿Qué es lo que es una consejería? Algo que usted necesita, pero yo necesito que usted pueda estar consciente de que usted necesita una respuesta, porque la Biblia dice el que pide, recibe y si usted no pide nada, no va a recibir nada, ¿verdad? El que busca, el que busca haya y el que golpea se le abre. Entonces usted tiene que tener un corazón sensible para que en esta mañana usted pueda entender que Dios tiene una palabra para usted. Amén. ¿Están preparados? Vamos. Los tiempos son difíciles. Diga conmigo, los tiempos son difíciles. Los tiempos son complejos. Todo es impredecible. No sabemos lo que va a pasar después del 4 de septiembre. No sabemos lo que está pasando con el gobierno. No sabemos lo que está pasando en la sociedad. Todo para nosotros ha sido todo nuevo. La violencia, cómo ha crecido. La maldad, cómo se ha multiplicado. Entonces la pregunta de esta mañana es, ¿cómo veo el futuro? ¿Cuál es la percepción que tengo? No del pasado, porque el pasado ya pasó, sino del presente. Futuro, del futuro. ¿Cuál es la percepción que tengo? Busqué la palabra percepción, porque voy a basar la palabra en esta, en esta palabra? Dice, primer conocimiento de una cosa por medio de las impresiones que comunican los sentidos, sensación, sensación. La percepción es la forma en la que el cerebro interpreta las sensaciones que recibe a través de los sentidos para formar una impresión inconsciente o consciente de la realidad física que hay en mi entorno. De alguna manera eso es lo que significa la palabra percepción, de poder percibir, de tener la capacidad de la impresión que tengo del futuro. Porque tú y yo no podemos vivir el día a día, tenemos que proyectarnos. Tú y yo tenemos que proyectarnos, tenemos que mirar hacia adelante, no podemos mirar hacia atrás. Tenemos que aprender de los errores del pasado. Sí, tenemos que aprender de los errores del pasado. Las experiencias que Chile ha vivido no son para tener nuevas experiencias, sino que tenemos que aprender de las experiencias. Eso es sabiduría. Aprendo del dolor, aprendo del sacrificio, aprendo de la enfermedad, aprendo de las lágrimas, aprendemos. Entonces, la lógica es que en esta mañana usted y yo necesitamos tener una percepción. ¿Qué pasa con Chile? Quiero invitarlos a abrir la Biblia en San Juan, un versículo que lo he explicado cien mil veces. Pero Dios siempre tiene algo que decirnos. San Juan capítulo 4, versículo 35. Dice así la Biblia. No decís vosotros. Y aquí quiero que conozca, quiero que vea la soberanía de Dios. Porque hay una cosa que tú dices y hay otra cosa que Dios dice. ¿Qué es lo que Dios dice? No decís vosotros. Pregunta. Aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega. He aquí, os digo, alzar vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la ciega. Entonces, aquí hay dos realidades. Una, la que dice Cristo. Y otra, la que dicen vosotros. La que tengo yo. Yo tengo una percepción. Pero, ¿qué es lo que dice Cristo? Entonces, la pregunta primero la hace Cristo. ¿Qué decís vosotros? ¿Qué decís vosotros de Chile? ¿Qué decís vosotros de la nación? ¿Qué hablamos nosotros? ¿Qué declaramos nosotros? Entonces, Él dice, no decís vosotros. Aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega. O sea, julio, agosto, septiembre, octubre. Cuatro meses. ¿Verdad? Hay una versión que me encanta que dice, ustedes conocen el dicho, hay cuatro meses entre la siembra y la cosecha. Cuando usted siembra algo, pasan cuatro meses y usted cosecha. Hay un dicho, hay cuatro meses entre siembra y cosecha. Pero, yo les digo, despierten y miren a su alrededor, los campos ya están listos para la cosecha. Otra versión dice, no dicen ustedes que todavía faltan cuatro meses para la cosecha. Pues fíjense, los sembrados ya están maduros para la recolección. Levanta la vista y observad los campos, ya están blanco para la ciega. Entonces, entre la siembra y la cosecha hay cuatro meses. Cuatro meses. Eso habla de una manera natural, eso habla de una manera habitual, común, lógico, frecuente. Eso es así. Uno siembra y en los cuatro meses cosecha. Pero Dios dice otra cosa. La naturaleza dice una cosa, Dios dice otra cosa. Ahora, lo lógico que tú y yo aceptemos lo natural, lo que conocemos, lo que vivimos. Faltan cuatro meses y voy a esperar los cuatro meses. Pero el Señor dice, pero yo digo, los campos están listos. ¿Para qué? Para la cosecha. ¿Qué significa la cosecha? Algo, la cosecha produce alegría. La cosecha produce gozo. Es fiesta en la alegría. Pero el sistema te dice, te faltan cuatro meses. Y no podías, no va a pasar nada hasta que no pasen los cuatro meses. Y eso es lo tremendo del Evangelio. Eso es lo tremendo de Dios. Que el Evangelio significa buenas nuevas, significan buenas noticias. Señoras y señores, el Evangelio son buenas nuevas, son buenas noticias. Y yo le tengo buenas noticias. Y yo he venido de parte del Señor como pastora a decirle que lo que usted va a esperar cuatro meses, si usted cree, Dios lo tiene listo ahora. ¿Cuánto dice conmigo? Ahora. Vamos, dígalo fuerte. Ahora. 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 Hay una cosa normal, lógica, común, a la cual todos nos adaptamos a esperar cuatro meses. Porque sabemos que a los cuatro meses va a venir la cosecha. Entonces dice, no, voy a esperar. Porque da la impresión que es más fácil esperar que alzar los ojos y creer. Chao, me voy. Nadie, nadie, nadie me entendió. Nadie, no, no, nadie me entendió. ¿Qué es más fácil? Esto es más fácil. Voy a esperar. Voy a esperar. Cuatro meses. Julio. Agosto. Septiembre. Octubre. Y no es malo esperar. Pero ¿qué es lo que dice Cristo? No me saques el versículo, por favor. ¿Qué? Pero ¿qué es lo que dice el Señor? Señor, los campos ya están blancos, ¿para qué? Ciega significa cosecha. Para la cosecha. Pero para eso tengo que creer. Y ahí está el problema. De que mucha gente prefiere esperar los cuatro meses. Y no adelantar. No que Dios acelere los procesos. Porque Dios tiene un proceso que viene de parte de Él. Toda buena dádiva proviene de Dios. Toda buena dádiva proviene de Dios. Entonces lo que me va a costar esperar cuatro meses. Yo puedo tener la esperanza de creer que ya está listo. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer para eso? Tengo que alzar. O sea, mirar más allá. Mirar más allá de la lógica. Mirar más allá de lo establecido. Mirar más allá de lo legal. Y creer. Aferrándome a la promesa de Dios. Que ya está listo. Ponte eso conmigo. Ya está listo. No está muy convencido. La cosecha ya está lista. Entonces Dios busca hombres y mujeres que le crean. Que le crean. Insisto. ¿Por qué mucha gente no se atreve? Porque es más fácil esperar. Ahora no es un año. No son dos años. Son cuatro meses. Prefiero esperar. Prefiero aguantarme. Pero Dios anda buscando gente. Dios anda buscando gente. Que alce los ojos y que mire que la cosecha ya está lista. En otras palabras. Dios quiere que tú veas lo que Él ve. Él quiere que tú veas lo que Él ve. Esta palabra la estaba meditando entre el viernes sábado. Y meditaba en esta palabra. ¿Qué vio el Señor que nosotros no vemos? ¿Qué ve Él que tú no ves? ¿Qué vio Él? Porque dice vosotros decís faltan cuatro meses. Póngame el versículo. Vosotros decís. Ellos lo decían. Faltan cuatro meses para la cosecha. Pero yo digo. Hay un cambio. Pero yo digo. Hay cuatro meses entre la siembra y la cosecha. Pero yo les digo. Despierten. Miren a su alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha. Despierten. ¿Qué significa despierten? Que estamos durmiendo. Que somos indiferentes. Prefiero esperar. Cuatro meses. Por eso hay gente que se atreve. Y que son muy pocos los que se atreven. Pero que son más los que esperan. No, no, no. No son más los que creen. Sino que son. Más los que esperan. Lo dice. Voy a esperar. Voy a ser sabio. Voy a esperar. Por eso la fe viene por el oír la palabra. Y lo que tú has venido en esta mañana. Oír la palabra de Dios. Y tú tienes que salir de aquí con esta palabra. No voy a esperar julio. No voy a esperar agosto. No voy a esperar septiembre. No voy a esperar octubre. Voy a creer ahora ya. Que está listo. Cuánto le da un aplauso a Dios. ¿Por qué Jesús le dijo a sus discípulos? ¿Por qué Jesús le dijo así a sus discípulos? Vosotros. Ustedes conocen el dicho. Hay cuatro meses entre la siembra y la cosecha. Me cambiaron la versión. Me gusta más la reina Valera año 1960. Bien tradicionalista. No decís vosotros. ¿Por qué a ellos? Porque son sus discípulos. Y los discípulos de Cristo no debían de pensar que el tiempo de la cosecha estaba lejos. Tú siendo hijo de Dios. Tú siendo una mujer de Dios. Tú no debes pensar que la cosecha está lejos. Por eso le habló a sus discípulos. Y aquí le estoy hablando a la iglesia. A los que creen en Él. A los que creen en sus promesas. A los que creen en su palabra. Los que creen en Él. Los que creen en su palabra. Los que estamos martes, jueves y domingos. Los que tenemos una relación íntima con el Señor. Tenemos que creer ya ahora a su palabra. Y no al sistema. No a lo que nos dicen. Por eso tú y yo tenemos que tener una percepción. Una percepción clara. ¿Sabes dónde yo aprendí? Esto de la percepción en la oración. Porque cuando yo. Se lo voy a mostrar. Cuando yo estoy orando. Cuando estoy orando al Señor. Yo entro en la oración. Y me meto en el futuro. A orar y decirle al Señor. ¿Qué es lo que quiero? ¿Dónde quiero llegar? ¿Dónde quiero estar en los próximos cinco años? Si tú no vienes antes. Entonces me meto. Y tengo la percepción. Porque el Espíritu Santo me va guiando. Y empiezo a darme cuenta. Y a percibir. Aún de las cosas malas. Me empiezo a dar cuenta. Empiezo a tener esa percepción de lo malo. No solo de las cosas buenas. Sino también de las cosas de peligro. De momentos difíciles. Uno lo empieza a percibir. La percepción. Tú no puedes vivir como un pajarito. O sea. Los tiempos son difíciles. El apercibido ve el peligro. El apercibido. Dice. El necio recibe el golpe. Entonces tú y yo tenemos que tener esta percepción. Por ser un ejemplo claro. Yo estoy viendo la necesidad de que tenemos que cambiarnos de este lugar. Tenemos que irnos a un lugar más grande. Entonces. Cuando oro y cuando oro en esa dirección. Yo ya he visto lugares. Y me he metido a los lugares. Y hay un lugar que me encanta. Pero. La Biblia dice. Todo lo que pisare. La planta de vuestros pies. Es vuestra. Dice. Entonces cuando me meto. Y veo con ojos. Con ojos naturales. Pero en la percepción. En la oración. Empiezo a construir la iglesia. Me meto en la oración. Empiezo a construir. Donde va a estar la iglesia. Donde va a estar mi oficina. Donde va a estar la oficina de la Jessica. Que la quiero poner al lado mío. Donde. Donde quiero poner a todos los pastores. Donde quiero poner la salatea. Y me meto. Me inmerso. En la percepción. Y empiezo a imaginarme. Y empiezo a caminar. No. No es que el Padre Nuestro. Que estás en los cielos santificados. Sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Así como en el cielo. Sino que. Empiezo a meterme. En la oración. En la percepción. De lo que quiero. Lo que quiero lograr. Y por qué no lo estoy logrando. Y por qué no lo estoy alcanzando. Cuál es la estrategia. Que tengo que seguir usando. Cuál es la manera. Que tengo que seguir moviéndome. Porque esta estrategia. No me está dando el resultado. Entonces estoy. Se acuerdan ustedes. Cuando Josué. Estaba cerca de Jericó. Él estaba cerca de Jericó. Y él se andaba paseando. Cerca de Jericó. Y apareció el ángel de Dios. Y apareció el ángel de Dios. Y Josué. En vez de arrancar. Viene donde el ángel. Y dice. Eres de los nuestros. O eres de los enemigos. Y él le dijo. No. Soy del ejército de Jehová. Entonces. Él se postró. Delante él. Pero. Cuando apareció. El ángel. Cuando Josué andaba. Viendo la forma. Como conquisto Jericó. Cuál es la estrategia. Cuál es la mejor forma. Cuál es el mejor precio. Cuál. Cómo. Cómo tengo que hacerlo. Porque no me está dando resultados. Por acá. No me está dando resultados. Por acá. O sea. No me puedo quedar quieto. Cuando quiero lograr algo grande. No me puedo quedar frenado. Cuando quiero algo grande. Cuando mi alma. Mi espíritu. Está en algo grande. No puedo estar quieto. Sino que tengo que meterme. En esa percepción del futuro. De lo que Dios quiere hacer. Y eso es lo que le encanta a Dios. Pero hay otro que dice. Esperemos cuatro meses. Tranquilo. Tranquilo. Calmado. Cuatro meses. ¿Por qué Jesús se lo dijo a sus discípulos? Porque ellos no debían. De pensar que el tiempo de la cosecha. Estaba lejos. Habían de pensar. Y darse cuenta. De que los campos estaban ya blancos para la cosecha. Habían de pensar. Y darse cuenta. Es increíble las oportunidades que tú y yo. No nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque no. En los temas tuyos. Y te hablo de tus temas. Para que tus temas tengan resultados. Tenés que meterte en el tema. No podía verlo. Bueno si sale bien. Gloria a Dios. Y si sale mal. Gloria a Dios también. Uno tiene que meterse. Yo en cada oración le digo Señor. Y cuando oro por ese lugar. Le digo Señor. Pero yo ya tengo construida la iglesia en mi espíritu. ¿Me entiende? Por eso todo lo que pisar en la planta de estropía. Aunque no sea tuyo. La promesa va a ser tuya. Porque tengo que conocer el área. Tengo que conocer la estructura. Tengo que conocer los metros cuadrados. Tengo que conocer cómo van a llegar los vehículos. Qué lado. Qué parte. Si tengo que poner una camioneta de seguridad. O los portonazos en esa esquina. Y a Dios le encanta cuando eres diligente. Pero usted ahí. No esperemos cuatro meses. Siento que esta palabra no está llegando. He aquí os digo. Esto es lo que Cristo dice. Vosotros decís una cosa. A ver. Respeto lo que dices. Pero Jesús dice. Pero yo os digo. ¿Con cuál me quedo? ¿Con lo que yo pienso? ¿O con lo que Él piensa? Con lo que Él piensa. O sea, tengo que quedarme con lo que Él. Él piensa. Entonces, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? En el literal. Yo les digo. Alzar vuestros ojos. Y miren los campos. Y miren los campos. Hay personas que. Que a veces no miran. Y a veces miramos cosas que no nos edifican. Pero cosas que edifican. Que me ayudan. No las miramos. A veces estamos metidos en Twitter. En el hilo de Twitter. Creo que pongamos Hebreo 11.1. Hebreo 11.1. Es pues la fe. La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Esto es lo que el mundo no entiende. Porque esta es la fe que vence al mundo. Entonces la pregunta es. ¿Qué es la fe? En palabras simples. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Pareciera contradictorio. Pero esa es la fe. Es como una mujer embarazada. ¿Verdad? Que tiene nueve meses. No ve la guagua. Pero la siente. Está ahí. Patalea. Pero no la veo. Pero está ahí. Así es la fe. No la veo. Pero está ahí. Y siento cómo se mueve. Y eso es lo primero que tú tienes que vivir. Que siente cómo se mueve. De que algo está pasando. Hasta que llega a los nueve meses. Y da a luz. Algo que no se veía. Pero que estaba dentro de ti. Algo que estaba dentro de ti. Confiar la fe. Confiar en Dios. Es estar totalmente seguro. De que uno va a recibir lo que espera. Cuando confío en Dios. Confiar en Dios. Es estar totalmente seguro. De que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido. De que algo existe. Aún. Cuando yo no lo pueda ver. ¿Y cómo viene la fe? Por el oír la palabra. La fe es confiar en Dios. Es estar totalmente seguro. De que uno va a recibir lo que espera. Estoy seguro. Que voy a recibir lo que espero. Estoy convencido. De que algo existe. Aún cuando no lo vea. Con estos ojos humanos. Aún cuando no lo vea. Con estos ojos azules. La fe es garantía. De las cosas que esperamos. Certeza. De las realidades que no vemos. Certeza. De realidades que no vemos. ¿Por qué al mundo le cuesta la fe? Porque el mundo dice. Ver para creer. O sea. Yo voy a creer si veo. Pero ¿qué es lo que dice Dios? Bienaventurados. Bienaventurados. Los que no vieron. Y creyeron. Esos son bienaventurados. Y la palabra bienaventurados. Significa dichoso. Significa alegre. Felice. Los que no ven. Pero creen. Y lo que Dios quiere. Que tú y yo. Al salir de esta reunión. Nos vayamos con la esperanza. De creer. De lo que yo espero. Aunque mis ojos no lo están viendo. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos ayude. Fe es esperanza. Vea el proceso de la fe. Procede de una promesa de Dios. Y cuando la promesa procede de Dios. El hombre confía en ella. Y número tres. Y espera. Esa es la definición simple de la fe. Procede de una promesa de Dios. Para el que está enfermo. La oración de fe. Sanará al enfermo. Isaías 53. Por su llaga. Fuimos nosotros sanados. Promesas. Basada. ¿En qué? En su palabra. Basada. ¿En qué? En su palabra. Me fío de ella. Y espero. Que Dios lo va a hacer. La definición de la fe. La posesión. De lo que se espera. La percepción. De lo que no se ve. Y no se ve. Porque es futuro. Por eso no se ve. Porque es. Futuro. Por eso no la vemos. Porque es lo que tú quieres alcanzar. Por eso no se ve. Porque es futuro. No lo veo. Lo invisible. Lo invisible. Que no se ha manifestado. No lo veo. Porque no se ha manifestado. Pero que se va a manifestar. Se va a manifestar. ¿Cuánto lo creen hermanos? ¿Cuánto lo creen? Que Dios lo va a hacer. La fe. Hace por nosotros. Que las realidades. Que se esperan. Se nos hagan. Tan reales. Como si ya. Las. Poseyemos. Vuelvo a la oración. Percepción. El lugar. ¿Con qué hermano. Tengo que hablar. Para la construcción. ¿Quién va a construir la iglesia? ¿Quién va a hacer las separaciones? Mire las cuestiones que estoy. ¿Quién estoy? Ni compro las cuestiones. ¿Quién va a hacer las separaciones? De la iglesia. Porque tenemos que hacer una iglesia. Dos iglesias. Una. Una sala. Como la que tenemos aquí. Que tiene 300 metros cuadrados. Tenemos que tener una por lo menos. Para unas 1500 metros cuadrados. Aparte de la iglesia. Central. El pasillo. ¿Dónde voy a poner el pasillo? ¿Dónde voy a dejar a la pastora Jessica? Al lado mío. Ya la tenemos lista. Y con un. Con una secretaria. Que ya también la tengo lista. Entonces. ¿Por qué la fe no se ve? Porque la fe es futuro. ¿Usted ve el futuro? No. Usted no ve el futuro. La fe es futuro. Entonces tú no lo ves. Entonces tú. La que quedó embarazada. Usted va a tener una agüita a los nueve meses. Pero no lo ve. Pero usted lo siente. Entonces. Usted no espere ver para creer. Eso no es fe. Fe. Es futuro. Pero si en mi mente. Ya la tengo poseído. Ya poseí el terreno. Aún más. Lo pagué ya. Pero por la fe. No crea. No crea que está pagado. Sino que por la fe. Entonces. Ahora. ¿Qué es lo que te mueve a hacer todo esto. De que tenemos que salir de aquí. Por los problemas que tenemos con los vecinos. Por los problemas de los autos. Que hay gente que tiene que estacionarse. A la punta del cerro. El otro a la otra punta del cerro. Entonces. Necesitamos un lugar grande. Como un estacionamiento grande. Y que tenga vías expeditas. Entonces. En mi oración. En mi percepción. Le digo a Dios. Señor. Entonces empiezo a construir. Como un arquitecto en mi mente. Como un arquitecto. Por eso. El salmista. El salmo 126. Dice. Seremos como los que sueñan. Y mi boca se llenará. De risa. Y mi lengua. De alabanza. Y dirán. Y dirán. Entre las naciones. Grandes cosas. Ha hecho. Jehová. Con esto. Y estaremos alegres. Grandes cosas. Y todo nace de un sueño. De un sueño. Todo. Todo nace de un sueño. Que nadie te quite los sueños. Que una crisis. No. No te mate los sueños. Porque seremos como los que sueñan. De ahí será el génesis. Seremos como los que sueñan. Y mi boca se va a llenar de qué. De risa. Mi boca se va a llenar de risa. Y mi lengua de alabanza. Y diremos entre las naciones. Grandes cosas. No pequeñas cosas. No cosas. Grandes cosas. Hará. Jehová. Con esto. Y estaremos alegres. Estaremos alegres. ¿Cuántos lo creen? Fe es esperanza. Por eso nuestra iglesia se llama Cristo. Tú única. No la única. Tú única. Esperanza. Nosotros somos una iglesia de fe. Una iglesia de esperanza. No, no. No me diga que le predique por otro. Fui llamado para predicar esperanza. En los momentos difíciles. Y se nos vienen tiempos difíciles. Tiempos complejos. Pero tenemos promesas de Dios. Chile es tierra de vivamiento. Chile es tierra de vivamiento. Conocí a un pastor ahí en el estadio. En el estadio nacional. Cuando él dijo. Yo recién yo era pastor. Recién me había un giro pastor. Y fui a una campaña que él hizo. En el estadio nacional. El estadio nacional estaba lleno. Y ese hombre se paró ahí al medio. Y dijo. ¿Y sabes las palabras que dijo? Y él dijo esto. Estoy hablando de los años 90. Cuando Chile iba creciendo. Su economía. Iba sobresaliendo de los países del alrededor. Y él dijo esta palabra. Y esto fue lo que dijo. Y ya me voy a acordar lo que dijo. Ya me acordé. ¿Sabe lo que él dijo? Él dijo estas palabras. Chile sabe orar. Chile sabe orar. Cuando Morricerulo vino ahí a Elín. ¿Sabe lo que dijo Morricerulo cuando entró también al púlpito? Dijo estas palabras. En Chile. Satanás. No tiene el control. Promesas. En las cuales caminamos. Promesas. Chile es tierra de avivamiento. A principios de siglo. Dios derramó el más grande avivamiento en nuestro país. Ahí nació la iglesia criolla pentecostal. Chile. Desde Arica hasta Punta Arena. Hay una iglesia. Hay hombres y mujeres que están orando por Chile. Hay siervos de Dios que están orando por Chile. Hay algo que está pasando en nuestra nación. Las circunstancias son difíciles. Pero recuerde. Dios nunca nos dará una carga mayor. De la que tú y yo podamos sobrellevar. Dios conoce la capacidad de aguante de Chile. Dios hará su extraña obra. Dios hará su extraña operación. Porque Dios es soberano. ¿Quién le enseña a Dios? ¿Habrá alguien que le enseñe a Dios? Nadie. Dios es grande. Dios es poderoso. Dios es extraordinario. No hay otro como Él. No hay un Dios más grande que el Dios que tú y yo servimos. A ese Dios tú y yo servimos. Aleluya. Gloria. 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 Amén. Romanos capítulo 4 versículo 17. Que suba el coro por favor. Romanos 4 versículo 17. Como dice. Como está escrito. Te he puesto por padre de mucha gente. Delante de Dios. A quien creyó. Diga conmigo. Creyó. El cual da vida a los muertos. Y llama. Las cosas que no son. Como si fuesen. Que llama. Las cosas. Que no son. Esa es la cultura que usted debe tener. Que usted se va a enfrentar a una realidad. Pero de su boca. Sale una palabra de fe. De esperanza. Y revertimos la situación. Y le pedimos a Dios. Que Dios. Cree condiciones. Distinta. De la que estamos viviendo. Él llama. Las cosas que no son. Como si fuese. Una versión dice. Llama a la existencia. Lo que no existe. Llama a la existencia. Lo que no existe. En mi familia. Nadie era evangelio. Evangelico. Yo no existía. Dentro de una iglesia evangélica. Mi papá. No existía. Dentro de una iglesia evangélica. Mi mamá. No existía. Dentro de una iglesia evangélica. Mi tío. Mi abuela. Mi bisabuela. Nadie existía. Dentro de una iglesia evangélica. Pero Dios llama. Las cosas que no son. Como si fuese. Y un día. A los 22 años. Entré a una iglesia. Para nunca más salir. De esa iglesia. Para nunca más salir. De la iglesia. Porque Él llama. A la existencia. Lo que no existe. Y yo no existía. Y tú. No existe. En niveles altos. Pero Dios te dice. A ti. Y a mí. En esta mañana. Yo llamo. A la existencia. Lo que no existe. Donde no hay posibilidades. Donde no hay oportunidades. Dios dice. Yo llamo. A las cosas que no son. Como si fuese. Y yo tengo que creer en eso. Creer. Que Él llama. Él. A las cosas. Él llama. A las cosas que no son. Porque no éramos evangélicos. No cantábamos coritos. No leíamos la Biblia. No orábamos. No teníamos idea. Que existían iglesias evangélicas. Pero Él. Me llamó. Donde nadie. De mi familia. Existía dentro de la iglesia. Donde no había un hijo. Una hija. Evangélica. Soy el primero. Que Dios llamó a mi familia. El primogénito. Mi abuela no oraba por mí. Porque no era evangélica. Mi abuelo no oraba por mí. Porque no era evangélico. No tuve la oportunidad. De muchos que dicen. Que se criaron. Dentro de cunas de oro. Me aporríe. Veinte años. El diablo me pagó mal. Porque yo le serví bien. Lleno de vicio. Llena de maldad. Pero me pagó mal. Me quiso matar varias veces. El diablo paga mal. Aún cuando tú y yo. Le servíamos bien. Pero llegó el día. Cuando entré a la iglesia. Pasaron los días. Pasaron los meses. Y hoy. Puedo ser pastor de usted. Para poder declararle. Que Dios llama. A las cosas que no son. Porque no éramos nada. Porque no éramos nadie. Y ahora. Lo que Dios ha hecho. Con cada uno de nosotros. No son mis capacidades. No son mis habilidades. No son mis títulos. Porque no tengo título. Sino que Él llama. A las cosas. Que no son. Donde no existen. Donde nadie te considera. Pero en el gran amor de Dios. Cuando tú le crees. En el gran amor de Dios. Cuando tú le crees. Él llama. A las cosas que no son. A las cosas que no existen. Donde no. No hay. No hay posibilidades. Para ti. Dios la llama. Como si fuesen. Y Él te llama. Real sacerdocio. Y Él te llama. Pueblo santo. Y Él te llama. Pueblo adquirido por Dios. Y Él te llama. Pueblo adquirido por Dios. Comprado. A precio. A precio de sangre. Dios es grande. Dios es bueno. Dios es grande. Soberano. 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 Sobre todas las cosas. No tengamos temores. Ni miedo. Porque tu confianza. Mientras hagamos. No hagamos. Hagamos. Lo que es correcto. Caerán mil y diez mil. Y a ti no te toca. Tu confianza. Mi confianza. Está en el Señor. Y esa es la confianza. Que tú tienes que tener en Él. Cuando ores. No ores por orar. Repetir. Sino que entra. En esa perspectiva. De la necesidad que tienes. Y de decirle al Señor. Mira Señor. No hay ni una posibilidad humana. Pero en ti. Hay todas. Las posibilidades. A ti no te cuesta nada. En un abrir. Y en un cerrar de ojo. Sanarme. A ti no te cuesta nada. Abrirme una puerta. Donde la puerta. Ha estado cerrada. A ti no te cuesta nada. Señor. Y tú te metes ahí. Y busca la estrategia. La manera. La forma. Si una puerta está cerrada. Intenta en la otra. Y si está cerrada. Intenta en la otra. Una se te va a abrir. Pero inténtalo. A la primera. Pareciera que todo nos cuesta. Aquí estoy profetizando. A la primera. Pareciera que todo nos cuesta. Todo es difícil. Todo es complejo. No sabemos ni entrar ni salir. Pero dentro de nosotros. Hay una fuerza. Que insistimos. Una. Y otra. Y otra vez. Hasta que la puerta. Se abre. Hasta que la puerta. Se abre. Amén. Hubiésemos desmayado. Si no creyésemos. Que veremos. La bondad de Dios. En la tierra. En Chile. En mi país. Veremos la bondad de Dios. Veremos la bondad de Dios. En la tierra de los vivientes. Póngase de pie. Y denle el aplauso más grande. Al Rey de Reyes. Al Señor de los señores. Amén. 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 No decís vosotros. Aún faltan cuatro meses. Para que llegue a la ciega. He aquí. Diga conmigo. He aquí. Os digo. Jesús dice. Alzar vuestros ojos. Mirá los campos. Porque ya. Diga ya. Están. Nos dice van a estar. Están. Blancos. Para la cosecha. Entonces vamos. En un acto de fe. Vamos a alzar los ojos así. Quiero que. Pero mírase como. Esto es un acto de fe. Esto es para el que cree. Si usted dice una tontera. No lo. No lo ha ganado. Eso lo mire. Pero si usted cree. En un acto de fe. Así. Alzar vuestros ojos. Como querer mirar más allá. Eso ya habla de interés. ¿Se da cuenta que habla de interés? Ahí me dio un calambre. Dice así. Falta plata. ¿Cuánto hacen así? ¿Cuánto hacen así? Eso es lo que Dios quiere. Alza tus ojos. No. No está hablando. Alza tus ojos del alma. No. Eso habla de un interés. ¿Verdad? Eso simboliza que hay un interés. Y quiero que repita la oración que voy a hacer. Y quiero que crea. Porque para el que cree. Todo es. Todo es posible. Ore conmigo. Señor Jesús. Señor Jesús. Quiero darte gracias. Quiero darte gracias. Por esta linda oportunidad. Por esta linda oportunidad. He entendido. He entendido. Que cada vez que ore. Cada vez que ore. Voy a orar. Voy a orar. En la percepción. En la percepción. De ir más allá de la lógica. De ir más allá de la lógica. Más allá de lo normal. Más allá de lo normal. No vivir el día a día. No vivir el día a día. El día a día. El día a día. Me tiene donde estoy. Me tiene donde estoy. Pero cuando miro la fe. Pero cuando miro la fe. Veo futuro. Veo futuro. Me lleno de esperanza. Me lleno de esperanza. Y en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús. Miro el futuro. Miro el futuro. Lleno de esperanza. Lleno de esperanza. No tengo hijos. No tengo hijos. Pero veo niños jugando. Yo veo niños jugando. Porque entro en la percepción de Dios. Me lleno de esperanza En el nombre poderoso de Jesús Llena este lugar de tu gloria Llena este lugar de fe Danos la convicción Dame la certeza Voy a entrar en lo sobrenatural Durante años He creído En lo que veo He respetado A los religiosos He respetado A los que creen y no ven nada Pero al escuchar esta palabra Voy a ir más allá Y voy a entrar en esa percepción De creer Que hay algo más Hay algo más grande Que vio Cristo Que yo no veo Que vio Él Que yo no estoy viendo Pero en esta mañana Pero en esta mañana Al escuchar esta palabra Al escuchar esta palabra Él miró Él miró Que ya ahora Que ya ahora Que ya ahora Está listo Está listo Lo que yo estoy esperando cuatro meses Lo que yo estoy esperando cuatro meses Dame esa fe Dame esa fe Dame esa convicción Dame esa convicción Dame esa esperanza Dame esa esperanza De creer De creer Que hay algo más grande Que hay algo más grande Hay algo grande, extraordinario, no detrás de mí, está delante de mí, la fe es futuro, lo invisible se va a manifestar, va a ser una realidad, en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre, ¿cuánto dicen amén? Amén.